Buenas y bienvenidos a otro vídeo más. Estamos por aquí en World of Warcraft y vamos a hacer Mecandria. Así que, let's go. Como ya sabéis, Mecandria solamente se puede hacer en heroico y vamos a ver los diálogos y las cositas. No sé si vamos a tener un diálogo por aquí. Mira, requiere el plugin Little Wii. Bueno, a lo mejor salta alguna cosita del Big Wings, es normal. Ha habido actualización hace un momento, así que... Alguna cosa se va a liar seguro, en fin. Vamos a tomar poti, comemos, recordemos que estamos en Mítico. Y aquí tenéis pues todos los bosses que hay. Os explicaré un poquito las mecánicas, si eso como hago siempre. Pero, como ya sabéis, el objetivo de este vídeo, sin más, pasarnos Mecandria a ver si nos suelta alguna cosita. Y ya está. A ver, que no me acuerdo qué me servía a mí. A ver, en cuanto a esto, las tarjetas, no sé yo cómo va a estar el tema, ¿no? A ver, obviamente la montura, me gustaría que saliera. Obviamente. Las tarjetas no las voy ni a mirar, gente. A ver, el rifle. ¿Me interesaría? Si me sale 4.35, pues puedo pensarme el... Esto. El cambiármelo, porque me da bastante maestría para probar un poco cuántas veces salta el proc de la ballesta de veneno que tengo. Y ya está. Básicamente eso es lo único que me interesa ya de Mecandria, la verdad. Es más, no me interesa nada más, creo. A ver. El anillo, es verdad. El anillo. Si me tocara con... Con el daño. Que había por ahí un anillo que daba daño o algo así. No sé, algún anillo había por ahí que me servía, pero ya os digo. En general... Beh, me da un poquito igual. El avalorio podría ser también que me interesara. En fin, ya veremos. Así, gente, una cosa que os tengo que comentar es que tened cuidado con esto. La unidad de opresión aérea, porque esto quiere decir que está en modo difícil. Así que este boss ahora mismo nos costaría bastante más. Así que vamos a ir a mugroso. Aquí tenéis el lore. Para el que lo quiera leer, pues ya sabe, aprieta pause y ya está. Lo cierto es que a mí Mecandria me ha gustado bastante. Es una mazmorra muy larga. Así que si veis que este vídeo dura bastante, pues no os preocupéis. Aún así, yo voy a cortar. Seguramente los pulls los voy a limpiar... Pues no sé, yo fuera de cámara. Y seguramente os pondré los bosses cuando estemos delante y ya está. Una cosa importante también es que os fijéis a vuestro alrededor, porque por ahí hay robots, mira, como este. Robot de descargas que nos interesa, por ejemplo, a nosotros. En fin. Tiene que haber un nodo de energía dentro de esa babosa. Tendréis que desinfectar el área para que dé a él. Error, movilidad comprometida. ¿Veis? Tenemos que limpiar los tres mocos estos que tienen los... Los tontos estos, los robots que se los han comido, ¿sabéis? Hay que salir de esto rápidamente. Vamos. Vamos. ¿Veis? El robot este se va para allá y ahora pues limpia... Limpia esto. ¿Veis? Y hay que hacer tres. ¿Veis? ¿Veis? Volverá a traerla hacia él, ¿sabéis? O sea, la expulsa y la atrae. Entonces hay que estar cerca y esquivar estas áreas también. Es muy importante porque si no os mira, te quedas aquí enganchado como el robot este y hay que limpiarlo, ¿sabéis? ¿Veis? Estad siempre cerca de un robot porque realmente no pasa nada por estar cerca. ¿Veis? Pone fusionarse y las atrae desde atrás. Entonces nosotros tenemos que estar dentro del robot o delante de él para no quedarnos enganchados, pues como le pasará a este robot ahora, ¿veis? En cuanto le pasa esto, hay que limpiarlo, ¿sabéis? Es fácil limpiarlo, hacéis así, bam, y ya está. Cuidado, explosión tóxica. Aquí es cuando se ha de poner dentro de esto, ¿veis? Y así no te hace nada. Ahora vuelves para acá. Bueno, a ver, si estás dentro del robot te hace daño, ¿sabéis? Mirad, te hace esto. Ah, no, evita la aplicación de va... de vapeo, no, no. No te hace daño. Vale. Ha congelado aquel, lo limpio, que a mí me es más fácil, y ya está. Y continuamos con el boss. Ahí estamos. La cosa es siempre estar cerca de un robot de estos, y ya está, ¿sabéis? Siempre cerca de un robot. Y esquivar las áreas, no tiene mucho más. Este lo limpian ellos. Perfecto. Va haciendo daño en área. Vale, o la tóxica nos metemos aquí dentro. ¿Veis? No nos pilla. Perfecto. Y continuamos. Así todo el rato. Si un robot se os queda pillado, no pasa nada. Porque se quede uno, no. Pero no se pueden quedar más. Es mejor que los limpiéis por si acaso, que total... Fusionarse. Cuidado, nos metemos dentro del robot. Y ahora, perfecto. La cosa es meterse dentro del robot y ya está. No tiene mucho más. Cuidado. Equivamos esto. Perfecto. Ya os digo, ya sabéis que se me da fatal explicar mecánicas a veces. Y aquí, otra vez. Dentro del robot. Ha pillado a nuestro healer, no pasa nada. Se lo quitamos rápido y ya está. Se ha dejado pillar a posta. No os equivoquéis. Vale. Hemos de limpiar esto rapidísimo porque ahora va a hacer lo de fusionarse. Vale, perfecto. ¿Veis? Fusionarse. Nos mantenemos aquí. 10 de 10. Perfecto. No nos ha salido nada, pero no pasa nada. Ahora que la criatura está neutralizada, puedo desactivar el nodo. Vale, pues ahora siguiente boss, que en teoría sería, pues donde no esté la unidad aérea, sinceramente. Donde no esté la unidad. La amenaza voladora ha alterado su trayectoria. Su ruta de vuelo la llevará por las chatarrerías. Sugiero evitar esa zona. Ok, mirad. Ahora este cambia aquí, con Trixie y Naeno. Y nosotros nos iremos al rey Gobamak. Madre mía, no sé cómo lo he pronunciado bien, ¿sabes? Obamak. Madre mía, estoy en racha. En fin, nosotros vamos a ir limpiando y ya está. Ojo, va a pasar por aquí. Mirad. Ahí va. Ah, no, mira, no se queda aquí. Se va. Sin más. Venga. Cuidado con atraer los pulls y poquito más. Detecto un nodo de energía dentro de la guarida Trix. Dudo que lo entreguen sin más. Venid a robar, Trixie. No traerme sus grados. Bueno, gente, aquí ya, como podéis observar, todo limpito. Y lo más importante es poneros en las bobinas y activar por lo menos un robot de estos para que vaya limpiando todos los bichos que vayan saliendo. Este boss tiene dos machaques. Un machaque que lo hace hacia delante, tipo como los bichos que hemos limpiado. Y otro machaque en el cual nos tendremos que juntar todos, ¿sabéis? Aquí hay que esquivar las áreas. Me está metiendo el bicho este, pero bueno. Es aquí ahora, dejad que, mirad, este machaque es el que nos hemos de juntar, ¿veis? Ahora enchufamos las bobinas, enchufamos también el robot este y ya estaría. Espérate, porque me están poniendo... Ahora, perfecto. ¿Veis? Solo con el robot y una bobina ya más o menos se limpia bien. Si activáis más bobinas, mejor. Pero bueno, con esto bastaría ya. Y el boss es esto. De vez en cuando tira una área, la cual hemos de esquivar. Mirad, ¿veis? Aprovechando mi movilidad, yo me voy a esta bobina y la enchufo. Así, si caen de este lado, morirán instantáneo. A ver, creo que aquí... O sea, aquí me voy a tirar algo para reducir el daño que recibo. Estamos sufriendo un poco. Vale, perfecto. Hay que tener cuidado con un machaque que tira hacia delante. De momento no lo ha hecho. Vamos a acercarnos para pillar su siguiente machaque. Ahí estamos. Vale, perfecto. Nos quedamos aquí esta vez a activar esto. Cinco muerte. Por el escudo. Por el escudo. Vale, nos juntamos de nuevo. Uh, no lo he podido pillar yo. Bueno, no pasa nada. Este turno no recibo daño. Pero prácticamente es eso. Estar cada uno en una bobina y ya está. Juntarse para el machaque y poco más. No lo está haciendo ahora lo de meter un golpe hacia delante. Y si os recuerdo mal, lo hacía. Nos juntamos aquí de nuevo. Me vengo aquí mismo. Ala. Vale, perfecto. Nuestros siguientes bosses son Trixie y Naemo. Bueno gente, ya lo tenemos todo limpio y os comento un poquito pues el tema de los bosses. En principio haremos siempre focus, siempre que podamos, a el gomo. Bueno, al gnomo. Pero después... La puedo congelar a este yo. Perfecto. Bueno, pero después lo que tenemos que hacer también a la vez es descastear siempre que podamos a la gnoma. Por otro lado, la gnoma cuando, pues cuando quiera, en pocas palabras, nos hará un disparo cargado. Ese disparo lo tendremos que evitar con el humo que creará el gnomo. ¿El gnomo cómo va a crear a ese humo? Pues el gnomo también se mete en una montura e embiste pues hacia una dirección. Obviamente nos tenemos que apartar de ella y después cuando el gnomo termine de embestir, dará vueltas sobre sí mismo y creará pues como una especie de pantalla de humo. En cuanto la gnoma nos quiera disparar con ese ataque súper fuerte que nos marcará, saldrá una marquita aquí en nuestra cabeza, nos metemos en el humo y ya está. No tiene mucho más. Si me dejo algo pues lo diré durante el try y ya está. Vamos, durante el boss, vaya. Un poquito más, gente. ¿Quieren limpiar esto también? Hombre, yo creo que esto ya es innecesario. Ahora sí, a por los dos bosses, gente. ¿Veis? A esta hay que descastearle siempre que se pueda. Atentos a donde embiste este. ¿Veis? Embiste ahí, ¿veis? Y ahora crea este humito. Ahora salta también. O embiste otra vez. Vale, embiste otra vez. Este va embistiendo. ¿Veis? Ahora cambiamos focus. Uy, me tira a mí esto, no pasa nada. Nos metemos aquí rápidamente. ¿Cuánto dispara? Vale. Vale, cuidado que nos vamos a morir. Perfecto. Y así es como se hace la mecánica, en pocas palabras, ¿no? Tiene mucho más. Hay que estar atento a todo esto y ya está. Vamos a descastear a esta. Bueno, no me ha marcado a mí. Hay que tener cuidado con esto también. Cambiamos de objetivo. Vale. Siempre con un ojo en aquel gnomo. Vale. Me da tiempo, me da tiempo. Perfecto. No me tendría que haber metido en este. Me tendría que haber metido en el otro humo. Diréis, ¿por qué? No. Vale, perfecto. Porque este humo desaparece antes. ¿Sabéis? Podría haber desaparecido. Y me la habría liado bastante. Venga, disparo. Perfecto. Vale. Vuelve a hacer despliegue. Descasteo. Voy a fingir muerte porque sí que viene a mí. Para que no me lo tire. Vale. Creo que había que matarlos a la vez. De esto no estoy muy seguro yo. Vamos al humillo que acaba de dejar. Vale. Descasteamos aquí. Viene a por mí. Usamos fingir muerte. Para que no me lo pegue. Un pequeño truquillo. ¿Qué se puede hacer con el caza? Uy, uy. Se va a comer el golpe, eh. A ver. El humo ha tenido suerte y que no lo ha desaparecido. Vale. Se lo han interrumpido. Perfecto. Cuidado con el atropello. Lo estoy viendo. De reojo. Vale. Perfecto. Vale. Me escondo. Vale. Ya podemos hacer full daño aquí. Vale. Perfecto. Lo hemos hecho tope bien. Y ahora el siguiente boss. A ver que soltaba por aquí. Buen trabajo. Ahora que los nodos están inertes, la máquina regresará a su plataforma para recargarse. Ahora podremos desactivarla y obtener el código de acceso. Al desactivar la red eléctrica, el maestro manita sobre chispa ha convertido al cazador en la presa. Espléndido, Kila. Pero no olvides incluir un comentario sobre mi robusta constitución. Mis lectores merecen saber que soy más que un cerebro sobresaliente. Perfecto. Y siguiente boss. Ya vamos contra la unidad de opresión aérea. Aquí tenéis el lore, lo de siempre. Y tiene dos fases. En la primera tendremos que cargarnos al tronchatán que es MK1. Tendremos que escribar muchas áreas, hacer algunas cosillas que ahora las veréis. Y cuando la unidad aérea caiga, porque al final va a caer. Pues entonces ahí procurar tirar todo el daño posible cuando esté en el suelo, ¿sabéis? Ahora lo veréis, no os preocupéis. Ya sabéis que a mí me gusta comentaros la mecánica así por encima. Pues porque yo que sé, para comentaros algo también, ¿no? Por otro lado, los pools los voy a cortar todos. No por ningún motivo en especial. Simplemente esta mazmorra es muy larga. Y creo que lo que más os interesa es pues ver cómo se hacen los bosses. Sin más. ¡Excelente prácticas de tiro! ¡Let's go! Hay que esquivar estas áreas. ¿Veis? Que son grandes pero tardan mucho en llegar. Tiro un par. Lo peligroso son los robots estos. Los robots que llegan aquí. Mirad, ¿veis? Congelamos a uno para que se queden en el sitio. Y los que puedan congelarlos, pues eso. Que los congelen. A ver por dónde vienen las hostias. Vale, por allí. Nos movemos. Y ya está. Perfecto. Disculpad si no utilizo el avalorio de vez en cuando. Pero es que no me acuerdo nunca. Lo tengo hace poco. Y no me hago el avalorio todavía. Congelamos a este. Vale, perfecto. Ahora hemos de subir la rampa. Hemos de subir la rampa. Procurar no pisar esto cuando esté. Ah, no, espérate. Es la otra plataforma, tú. Vale, activa una plataforma aleatoria. ¿Sabéis? Yo por eso... Yo por eso me he ido a la de la derecha. Porque justamente se activaba la de la derecha. Todo el rato, ¿sabéis? Tened cuidado de no comerse ni... Ni lo que nos ve. Ni el rayito este que está saliendo, ¿sabéis? Lo suyo también... Es pues que alguno se quede abajo. Para meterle... Daño full al boss, ¿sabéis? Pero tampoco os podéis quedar todos abajo porque... Va haciendo daño en área. Y el healer no os puede curar desde aquí. ¿Sabéis? Hay que tener cuidado con... Con eso también. Cargamos la bobina a tope. Nos vamos moviendo que no nos vea el robot este. Vale, perfecto. Yo voy a sacar la mascota... Y voy a tirar BL. Que de hecho... Vamos a volver más rápido. Ahí estamos. Voy a ir... A retirar la mascota. Yo pierdo mucho tiempo haciendo esto. Pero bueno, vale la pena. Porque mis compañeros hacen bastante más daño. Vale, la mitad. Ahora no hay que estar ahí en el despegue porque hace mucho daño. Vale, mitad de vida más o menos. Está bien. Ahora hay que seguir haciendo lo mismo. Esquivar el área gigante. Y enganchar a los... A los robots. Poquito más. Y por cierto... Donde... Los robots mueren... Al final... Es donde se quedan las áreas. Madre mía, tú. Qué cinturita. Estamos un poco encerrados aquí. A ver esto dónde va. Vale. Vamos a congelar a este. Vale. Vale. Se ha enchufado la otra ahora. Venga, vamos. Ahora no. Ahora. Ahí. Con mucha caution. Ya os digo, esto no es que sea complicado. Pero tienes que andarte con bastante ojo. Ahí estoy apurando mucho. Ah, he apurado. He querido apurar demasiado, gente. He querido apurar demasiado. Así, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Si no llegarais arriba... Pues... Os quedáis abajo mientras tengáis salud y ya está. Vale. En el siguiente. Perfecto. ¡Uep! Ok. Ahora. Vale. Perfecto. Vámonos para abajo. No creo que le podamos bajar la mitad de la salud otra vez porque ahora no tenemos BL. O puede que sí, ¿eh? Espérate. A lo mejor... Con ganas... Se puede. Sí, sí. Podemos, podemos. Se puede, se puede. Perfecto. No voy a utilizar los sellos aquí porque prefiero usarlos en otros sitios. Pero tocan cosas bastante buenas por aquí. Como esto. Ok. Ok, pues ahora tocan... Creo que eran dos bosses más. Un cochecito y un robot. La verdad es que... El bosque viene ahora es bastante fácil. El robot... ¿Cómo? Robotodromo... No lo veo ahora. Es que aquí vosotros no lo veréis. Padre, tendremos que infiltrarnos en la ciudad y para eso habrá que pasar por el robotodromo. Menudo espectáculo tenemos esta noche. Van a saltar chispas. ¿Qué es esto? Unos habitantes de la superficie se han perdido y han acabado en la arena. Aviso para los que se sientan en la zona de salpique. ¡Va a llover sangre! Bueno, esto es muy sencillito. El tanque aguanta al robot y el coche lo matamos los DPS. El coche embistirá a uno de nosotros. Sin más nos tenemos que apartar. Y ya está. Estas cuchillas estarán todo el rato saliendo por ahí. Y que yo recuerde poco más. Por lo menos eso es lo que yo recuerdo ahora. Bueno, y el robot, una vez se quede el robot solo, pues habrá que traerlo a los martillos estos que hay aquí y romperle las placas que le protegen para que le entre más daño. Ya está. No tiene mucho más. ¡Let's go! ¡Vamos! Y como siempre he cuidado con las áreas y ya está. Eso vamos. Muchas veces no lo comento porque... ¡Guau, guau! Me voy a curar y todo, ¿eh? Que este pool parece que no, pero... Parece que no, pero joder. No, no te detones. ¡Esto sí que es una anomalía estadística! ¡Nuestros visitantes siguen con vida! ¡Presentémosles a las leyendas de la arena de tonques de combate! ¡Reparte tundas de platino y no misericordia P.A.T. 1! ¡Todo en marcha para el caos! La entrada a la ciudad está justo al otro lado de la arena. Debéis resistir hasta que logremos despejar el camino. ¡Tranquil, tronco! ¡Hera apostado 20 de los grandes por una misericordia! ¡Pero si no eran ellos! ¡Nosotros morimos a Inur! ¡Han de muertos! ¡De dejar pasar una apuesta segura! Vale, ha muerto Inur. No sé qué es lo que ha pasado. ¡Aceleración! Esquivamos esto, que se choque. Ahí estamos. ¡Ahí estamos! ¡Gracias! Madre mía, perdón si no comento nada, gente Pero es que estoy concentradísimo Ahora mismo Estoy concentradísimo de que no me llegue a rango Que no me llegue a rango esto De esquivar las cuchillas Aparte cuando mete esto Hace un montonazo de daño Y no se le puede cortar No sé si hay alguna forma para que no te haga este daño Que a mi me parece exagerado Ok, aceleración Nos apartamos Madre mía, lo he esquivado no sé ni cómo Ok, venga, va Cuidado con las bombas Sobre todo Ups Me curo Lo tenemos casi Vale Ahora se lo queda el robot Al cual hay que hacerle focus Obviamente no se puede hacer focus nada más, ¿no? Pero mirad El blindaje de platino Mucho cuidado con esto Porque vamos Te parte por la mitad literalmente Ahora sí que recibe daño Porque ya no tiene las placas que lo protegen Ya os digo, esta mazmorra no es que sea complicada Es como todas En cuanto te sabes la mecánica Pues ya la haces fácil Y a mí me ha gustado bastante Esta mazmorra es mi preferida De todas las mazmorras, claro Y ahora que estoy por aquí Os voy a comentar una cosa Y es que Quiero tener, wepa Una clase alter Pero no sé Si mago o paladín No sé qué hacerme, la verdad Estoy dudando bastante Ahora que Le queda poco Al boss Y realmente Este boss Pues tampoco es que sea Gran cosa Aprovecho para comentaroslo Porque estoy un poco más tranquilito No sé No sé qué hacerme, la verdad Los tengo los dos al 120 Solo me queda Decidir cuál Cuál voy a esto Cuál voy a hacer Perfecto Y nos vamos para abajo ¿Cómo está este tío? Bueno, ¿qué es este daño, tú? ¿Qué es esto? Madre mía Nada, esto fuera Yo no voy a usar el sello aquí Yo le llamo la moneda siempre Pero es el sello Ok, vamos a limpiar Hasta el siguiente boss Y lo único Pues tener cuidado Con Con estos bichos Cuando hagan la turbina Que hace así Como una animación De viento A ver si Si lo hace Mira eso No ponerse delante de eso Ya está Y después hay unos mocos Más adelante No matarlos todos a la vez Y poco más Ya está No tiene mucho más La verdad Que por cierto No sé si voy a dividir Este vídeo en dos partes No lo sé Porque la mazmorra Es muy larga Como digo Pero bueno Si lo hiciera Este sería el momento De finalizar la primera parte